¡Vamos Ramón! ¡Vamos Ramón! ¡Vamos Marta! ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Jake Valls! ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Rafa! ¡Bien! 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 ¡Buen! ¡Bien! 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 ¡Mati! ¡Bien! ¡Vale, Borro, fuerte! 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 ¿Está bien, Marcos? ¿Está bien? ¡Fuerta! ¡Vale, Borro, fuerte! ¡Vale, Borro, fuerte! ¡Dale, Nariz! ¡Dale! ¡Está bien, Nariz! ¡Está bien! ¡Dale, dale! ¡Está bien, niño! ¡Dale, Rigo! ¡Dale! ¡Bien, Marcos! ¡Igual, Nariz! ¡Igual! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cábele, niño! ¡Cábele, cábele! ¡Cábele, niño! 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 ¡Cábele, niño ¡Presión, presión, dale, dale! ¡Presión, presión, 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 presión ¡Vamos! 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 ¡Vamos, jugamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Tomate, dale! ¡Cuántos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Venga el uno, Martín! ¡Cuidado la corta! ¡Venga el uno, Martín! ¡Ya! ¡Vamos a hacer dos mil! ¡Vamos, guarda, guarda! ¡El que se queda, Martín! ¡Bien, bien! ¡Bien, carajo! ¡Vamos! ¡Derecho, derecho! ¡Fuego, marco! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Bien, carajo! ¡Bien, traje! ¡En serio! Seguimos cerca, eh. Gracias. Vamos, bueno, dale, dale, dale. Vamos, Lero, vamos, Guachi. Vamos, Lero, vamos, Lero, vamos, Lero. Vamos, Lero, vamos, Lero, vamos, Lero. Vamos, Lero, vamos, Lero, vamos, Lero. 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 Vamos, Lero, vamos, Lero, vamos, Lero. Ya viene, Germán, ya viene, ya viene, ya viene, dale, 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 hay que seguir, dale. ¿Qué onda, que onda, ¿qué onda, Lero? ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuerte! ¡Fuerte ahí! ¡Gol! 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 ¡Este! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Circula, Andrea! ¡Circula! ¡Fuente! ¡Circula, Andrea! ¡Bien, bien! ¡Bien hueso! ¡Tenés hurtos! ¡Volvale! Gracias. 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 Change. 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 тор бег in. Longo. 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 黄is Mont Bon 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 Gracias. 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 Largo Andy. Largo Andy. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Solta! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bueno Post! ¡Bien factos! ¡Muy bueno Tommy! ¡Tobie, bien cosa! ¡Muy bien! ¡Buenas apes! 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 ¡Vamos, Pecky! 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 ¡Volvés, Pecky! ¡Volvés, Mati! ¡Volvés! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!